¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces vamos dejando nuestra Nintendo 3DS para ir a la nueva Nintendo Switch Yo por mi caso no estaría nada mal porque tengo la primera Nintendo 3DS que salió Que me acuerdo que me la compré con el Mario Kart Y claro, pues con el Mario Kart 7 creo que era Entonces pues como que se nota bastante la diferencia Porque claro, ya han pasado la Nintendo 2DS, la Nune 3DS Han pasado muchas consolas desde que yo la tengo Y bueno, sobre todo las pantallas de carga de Pokémon Sol pues se nota bastante Pero bueno, uno se adapta a lo que se tiene y ya está Así que bueno, ya veremos Han dicho esto, lo han dicho más bien porque debido al precio bajo de la consola Pues se puede enfocar a que con unos poquitos años Que es lo que le va a quedar exactamente a la consola, la 3DS Que como ellos dicen es una consola para niños aunque no es tan para niños Pero bueno, lo que ellos dicen Os puedo decir que esta pequeña noticia la he encontrado en una entrevista que se ha hecho con el medio de TheGraph Los encargados de Nintendo Switch dentro de la compañía japonesa Que es Shinya Takahashi Iyoshi Aki Koimushi Han aprovechado para hablar un poquito acerca de la nueva consola Y la relación que tendrá con la Nintendo 3DS Tal como la compañía ha firmado en reiteradas ocasiones Por el momento planean continuar dando soporte a la Nintendo 3DS Al mismo momento que Nintendo Switch Sin embargo los directivos de Nintendo Han explicado que la 3DS pues tendrá un papel De ser, por así decirlo como ellos dicen La consola más barata Que podría servir como el primer sistema de videojuegos de niños pequeños Aunque esperan que en un futuro se trasladen a la Nintendo Switch Directamente os voy a leer lo que ellos han dicho específicamente Para que vosotros sepáis lo que han dicho concretamente Ciertamente creo que desde una perspectiva de precio 3DS Tiene uno menor Y es un sistema en el que hemos lanzado una gran librería de juegos Por lo que es un buen sistema Para que tengan los niños como su primera consola de juegos Vemos mucho potencial para la 3DS en esa área Y con eso en mente estamos pensando en juegos Para lanzar en 3DS no solo durante el 2017 Sino también en 2018 Y la esperanza es que los niños sigan jugando en la 3DS Y también se irán trasladando a la Switch en el futuro Hombre claro, si no tienes ninguna consola Y te compran directamente a la Nintendo Switch Pues la 3DS como que vas a dejar un poco apartada Pero es a lo que se refiere Que aunque tenga todavía la 3DS Que tú digas, si acabas de crear una consola híbrida Que es tanto sobremesa como portátil Que aunque la acabamos de crear No significa que directamente al año que viene Vayan a quitar la Nintendo 3DS Diciendo ya la quitamos como portátil Porque por ahora es como la portátil más barata Y todo en prestaciones y todo Entonces dicen que vamos, que sí Van a seguir con la 3DS Vamos, pero que en unos años La 3DS va a dejar de existir Y nos vamos a tener que trasladar todos a la Nintendo Switch Pero bueno, no pasa nada Porque claro, si son unos años Nos da tiempo para probarla Que la mejoren y todo Como este es el primer prototipo Por así decirlo, la primera vez Y todo eso pues Por eso mismo Para luego ir probando más y más Pero bueno, no está nada mal eso Que al menos nos hayan dicho Que eso Que no van a dejar nada de funcionar la 3DS Y pues eso Que irán directamente Que vamos, nos vamos a ir moviendo Nosotros solitos directamente a la Nintendo Switch Por eso Porque es tanto consolas de sobremesa Como portátil Y bueno, es igual que un ordenador portátil Cuando ya probas un ordenador portátil Un ordenador de sobremesa Ya dices Ya no lo quiero Entonces es exactamente lo mismo Cuando probemos la Nintendo Switch Vamos a decir que no queremos Ni la Wii U Ni la Wii normal Ni la GameQ Ni la Nintendo NES Ni la que sea Ni incluso la Nintendo DS Lite Nintendo 3DS O la que sea Vamos a decirnos que nos quedamos Con la Nintendo Switch Pero bueno Es lo que Eso es lo que han dicho Pero bueno Es normal Si pruebas una cosa mejor Es normal que al final te quede con ella Así que nada Eso era esa pequeña noticia Que he encontrado en esta entrevista Y bueno La quería traer Yo creo que como es algo de Nintendo También Que nos incumbe tanto Pokémon Como Animal Crossing Digo pues Que mejor manera Que traerla Para que lo sepáis ¿Vale? Así que nada más Espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre la Nintendo Switch Dejadme en los comentarios Que es lo que vosotros creéis Y nada más Nos vemos en los próximos vídeos Gracias a todos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!